esta cara de carla nos representa porque mañana no hay emisión de la moderna y tampoco el viernes así que aquí estamos como cada tarde para contarte lo que nos espera el próximo lunes 1 de abril en la serie ya lo sabes suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte nada veremos cómo íñigo comienza a recordar lo ocurrido el día de la boda y está seguro de que fue aguirre quien lo planeó todo no sólo lo comparte con matilde también con carla así le ofrece la posibilidad a la empresaria de contravenir las intenciones de su socio antonia le cuenta todo a pietro y éste le sugiere que marta debería contar toda la verdad a la policía ya que cree que no tienen pruebas suficientes en su contra y con su declaración conseguiría librarse de sospechas pero para antonia a la verdad sólo recurren los pobres sin dinero su testimonio no vale nada por eso sigue escondiéndola pero la joven empeora por momentos lázara no acaba de integrarse con sus compañeras en el salón de té y parece claro que la mujer tiene otras aspiraciones ocupar el puesto de teresa en esta ocasión suma un encontronazo con esperanza cuando la nueva dependienta la reprocha el uso de su momento de descanso teresa lejos de darse cuenta de las intenciones de la nueva dependienta se encuentra muy atareada con su situación sentimental mientras cañete busca recuperar el pulso de la relación que mantienen con una nueva cita mario mantiene una estrategia para reconquistarla que no la deja indiferente en ese momento recibe un ramo de flores con una nota muy sentimental inés comparte con la orita su situación con bernabé y la explica que quiere que roba un importante cargamento de botellas de alcohol muy valiosas su hermana le plantea la posibilidad de acudir a la policía pero qué podría solucionar eso el robo no se ha cometido la muchacha tiene una idea mejor y consiste en advertir a césar morel el nuevo gerente no tarda en solucionar el problema a las bravas y se muestra muy agradecido a la chica por último la situación de carla empeora cuando aguirre decide atacar ante las presiones de jacobo el chico quiere venganza y la quiere ya por lo que el ex militar tendrá que actuar antes de que éste lo estrope todo el hombre irrumpe en el despacho de doña carla en plena noche dispuesto a poner fin a todos sus problemas esto es lo que veremos el lunes en la moderna recuerda que el domingo avance semanal suscríbete no te pierdas nada y te leemos en comentarios que pases una muy feliz semana santa